intercultural. Doctor, muy buenos días. Miriam Camargo y Gastón Torres los saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Miriam? Buenos días, Gastón. Bueno, bien contento de estar con ustedes y saludando también a toda su audiencia. Bueno, este hospital, como se lo denominaba, ¿no? En su momento Centro de Salud Intercultural, que fue inaugurado allá por noviembre del año 2021, ya cumplió un año y la idea es conocer cómo ha sido hasta aquí el trabajo que se ha realizado. Bueno, ha sido un año intenso. No tenemos manuales, no tenemos demasiadas guías, no hay experiencias en nuestro país. Hemos tenido contacto con otras experiencias similares, ninguna es exactamente igual. Cada territorio desarrolla sus pueblos originarios, características específicas que lo relacionan con ese lugar. Y entonces eso también se remeda en lo que es las instituciones y en este caso un centro de salud intercultural. Así que por un lado eso, por otro lado se han incorporado una gran cantidad de personal, tanto de la biomedicina como de la medicina mapuche. Fíjense que hasta antes de esta inauguración, la posta sanitaria de Carrilil contaba con cuatro agentes sanitarios, un par de choferes, que eran para toda la cuenca además. Y ahora ya somos casi 40, entre personal de maestranza, mucamos, cocina, y todos los agentes de salud mapuche, que son aquellos que colaboran con los curadores mapuches en el desarrollo de su tarea de promoción, de prevención y también de curación. Así que ha sido un trabajo arduo el organizar y el poner en funcionamiento el centro. Doctor, ¿cómo han sido hasta aquí las consultas? ¿La gente se acerca? ¿Hay interés? Sí, desde hace tres meses que tenemos ya agentes de salud mapuche, que son estos compañeros que colaboran en la curación. Hemos tenido la posibilidad de hacer viajes de forma oficial en vehículos institucionales, en tráfico, en búsqueda de algunos curadores, por ejemplo en el Cholar con Doña Petrona. También estamos desde este miércoles ya con los quinches, con los curadores mapuches instalados, con fechas, con horas en el centro de salud, con turnos. Y desde hace un mes también tenemos un trabajador, un compañero que también es curador, desempeñando sus tareas en el centro de salud. Y la demanda es de los mismos vecinos de la cuenca, de Rucachoroy, pero sí, lo que nos llamó la atención, teníamos alguna idea, pero fuimos sorprendidos por el número, es la cantidad de consultas desde antes incluso de la inauguración, pero enorme cantidad de consultas telefónicas, gente que se ve que de alguna manera busca contactos y termina comunicándose con agentes del centro de salud, que son no solo fuera de Aluminés, sino incluso fuera de la provincia, de provincias distantes, de Córdoba, Buenos Aires, de Santa Cruz, Santa Fe, Mendoza, que nos llaman y nos piden, nos preguntan cómo es, cómo podrían venir, si les podemos dar turno, si tenemos alojamiento para ellos, en fin, la verdad que esa parte de la demanda ha sido muy importante, voluminosa, y realmente nos ha sorprendido. ¿Cómo es la convivencia entre las dos medicinas, entre los curadores mapuches y también los médicos de la medicina tradicional? Hola Gastón, bueno, es una situación novedosa el hacerlo en el mismo edificio. Si bien soy yo, fundamentalmente, quien está más visible desde la biomedicina, la mayoría de los compañeros, de los colegas que trabajan en el hospital de Aluminés y son los que con cierta periodicidad, como hoy, por ejemplo, van a cumplir sus tareas como médicos en el centro de salud, son compañeros con experiencia, no les llama la atención, no hay pruritos, no hay rechazo, al contrario, todos hemos tenido la oportunidad de ver y de compartir con nuestros pacientes los beneficios de esta otra forma de entender la salud, la enfermedad, la recuperación, así que en general hasta acá todo ha sido de manera cordial y en alguna medida ya avanzando con lo que denominamos la complementariedad, que es un poco la filosofía del centro, es que cada paciente o sus familiares puedan elegir entre una u otra medicina de manera simultánea o alterna y también que nosotros los biomédicos, que no solamente somos los que ejecutamos las funciones de médicos, hay enfermeros, hay agentes sanitarios, hay odontólogos, psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, kinesiólogos, que también cumplen tareas en el centro y todo se desarrolla de una manera ordenada, cordial, en uno de los territorios mapuches más fortalecidos de nuestra provincia, que no es poca cosa, no es poco decir, así que quienes trabajamos ejecutando acciones de la biomedicina ahí, no podríamos hacerlo si no tuviéramos esa perspectiva amplia y reconocer lo que es la ejecución de la medicina en un territorio mapuche con su propia cultura, cosmovisión de la realidad y de los procesos de salud y enfermedad. Y a un año de funcionamiento, después de tanto tiempo de esperar que se inaugurara, ¿cuál es el balance que hacen? ¿Cuáles son las cuestiones a mejorar? ¿O que hay necesidad de cambiarlas? Es como decía, inicialmente todo es muy nuevo. Si bien hace un año que se inauguró, han sido estos últimos tres meses en donde parte del personal en un 70, 80% se ha incorporado, quedan todavía algunos otros cargos, se han hecho también concurso para otros cargos, estamos a la espera de que toda la parte administrativa cumplimente todos los requisitos que tiene el sistema de salud para incorporar personal, pero todo eso ya está avanzado, así que se complementaría todo ese trabajo en breve, así que tendríamos el resto de los compañeros. En relación a tanto tiempo de espera, en realidad fue mucho hacia afuera, digamos desde la parte externa, puede haber sido una espera, pero en lo interno todos estos años desde que inició este proyecto en el año 2008, siempre fue de mucho dinamismo, mucha actividad, se llegó a lo que es hoy con muchos talleres, con muchos encuentros, con mucha participación comunitaria, con mucho diálogo, con mucho análisis, con mucha prudencia diría. Así que en realidad esa ansiedad por la apertura fue mucho más externa que en lo interno, en lo interno se vivió con mucho trabajo y cada paso requería enormes trabajos, tareas previas para asegurarnos de no estar cometiendo ni transgresiones a la cultura, ni avanzar sobre situaciones que podían después entrar en colisión, en conflicto con lo que es el sistema de salud público neuquino, uno de los más fuertes del país. Así que como balance diría que vamos bien, paso firme, sentimos la presión muchas veces de que esto se desarrolle de una manera más rápida, pero reitero, lo hemos hecho de manera muy consciente, muy concienzuda en cuanto a no cometer errores, así que los tiempos han sido los que hemos necesitado. Y después, bueno, la aspiración es a que esto siga creciendo, se siga desarrollando, tenemos demandas de otros espacios, desde otros territorios, tanto de Argentina como desde Chile, que quieren conocer un poco nuestra experiencia y sabemos que esto también se está desarrollando en otros lugares de... Doctor, bueno, venía un poquito allí, ¿no? Entrecortada ya la comunicación con el doctor Fabián Ganceo, integrante del órgano de control del Centro de Salud Intercultural y como decíamos, la idea era poder conocer el trabajo que venían realizando. Doctor, ¿nos escucha? Sí, 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 los escucho bien. Ah, perdón, se había cortado allí un segundo, sí. Sí. No, entonces le decía que hay mucha inquietud y demanda para conocer la experiencia porque hay necesidades de que esto también se desarrolle, en realidad no estamos haciendo nada más ni nada menos que respetar lo que es la letra de nuestras constituciones nacional y provinciales, los tratados internacionales, y entonces esto se ve reflejado en esa necesidad de información y de conocimiento que también tienen otros compañeros del pueblo mapuche, tanto de nuestra provincia como de algunas provincias vecinas e incluso también desde Chile. Estamos en vísperas de recibir delegaciones de Chile, de Junín de los Andes, de San Martín, de Villa Langostura, así que bueno, la realidad es esa, somos parte de una especie de red que esperamos que en breve termine de consolidarse o siga creciendo y que tiene que ver con esto, con ver y entender al ser humano y a los desarrollos de la salud, la enfermedad y los procesos de curación desde una perspectiva que es distinta, que es la perspectiva cultural mapuche, que en alguna medida en esa diversidad, en ese distinto, también beneficia a los usuarios o a aquellas personas necesitadas de recuperar la salud, que no son necesariamente mapuches, pero sí que tienen esta necesidad de ser asistidos de una manera distinta y que tengan en cuenta no solamente la parte física o psicológica, sino también la espiritual del ser humano. Así que bueno, esa es un poco la realidad hoy del centro de salud. Doctor, desde aquí de Retene, le agradecemos mucho por este tiempo, la charla que nos ha brindado y seguramente estaremos en contacto también para saber cómo avanza toda esta experiencia tan interesante y como usted decía que ha llamado la atención, bienvenido sea para que el trabajo se haga siempre con respeto. Ha sido muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes y la difusión del proyecto también ayuda a fortalecerlo, así que somos nosotros también agradecidos por ustedes. Muchísimas gracias, que tengan buenos días. Igualmente, gracias. Estábamos allí dialogando con el doctor Fabián Gancedo, integrante del órgano de control del Centro de Salud Intercultural. ¡Gracias!